Híjole, ya se me había olvidado. Tengo una cita, ¿cómo le hago? Necesito lavar el carro, güey. Déjale, hablo a Fantasías Karina. ¿Sí, bueno? ¿Fantasías Karina? Ocupa un poquito de tu ayuda. ¿Puedrías venir? Claro que sí. En un momento voy. No tardo. Fantasías Karina ha llegado. Y al que cerraron el carguaje y necesito lavar el carro, ¿me podría hacer? Fantasías Karina está a tu servicio, no te preocupes. Oye, ¿pero cómo vas a lavar mi carro si no traes nada? Tú no te preocupes, yo tengo todo listo. Oh, eres más eficiente que Amel. Ay, no, esto va muy lento y mi amigo ya tiene prisa. Mejor a lo fácil. Gracias Fantasías Karina. Estas son mis fantasías. Oye, ¿pero quedó igual? ¿Qué? ¿Qué? Se la paso por cumplirme mi fantasía solamente. Bravo, por mí y porque la gente lo pide que se quede. ¡Wow! ¿Qué noticia nos acaba de dar Ernesto Chavana? Se queda, Efraín. Estás fuera porque preferimos a tu novia que tenerte a ti en el programa. Gracias, Efraín, por haber estado con nosotros.